Muy buenos días, queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. Hoy día vamos a comenzar nuestras actividades con la segunda unidad, con la segunda lección. Así que vamos a comenzar. Vamos a escuchar y a leer, ¿ok? Mucha atención. ¿Qué podemos observar en esta imagen? A grupo de personas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están leyendo algo y parece que es algo entretenido, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver de qué se trata el diálogo. Tenemos ahí a Marco, Gina, Paola, German. Muy bien, vamos a ver de qué se trata el audio, el diálogo. Listen carefully, please. Vamos a escuchar atentamente. Unit 2. Audio 11. Listening and reading. Page 20. Hi, Gina. Come in. What's this? Is it a movie? No, it isn't. It's an iPad with photos of my aunts from Italy. They are from Rome. Are you from Rome, too? No, we are from Florence. Look, that's in your house. Is that your car? Yes, that's right. It's really big. What's that? Is it a lemon tree? Yes, it is. Cool. Very good. Muy bien, queridos estudiantes. A ver, vamos a ver de qué trató él este diálogo, ¿ok? Y nos dice Marco. Hi, Gina. Come in. Hola, Gina. Vamos. Entra, le dice, ¿no? Gina responde. What is this? ¿Qué es esto? Is it a movie? ¿Es esto una película? No, it isn't. It's an iPad with photos of my aunts from Italy. No, no lo es. Es un iPod, ¿no? Dice, con fotos de mis tíos de Italia. Paola responde. They are from Rome. ¿Ellos son de Roma? Y Gina dice. Are you from Rome, too? ¿Eres de Roma también? Y Marco dice. No, we are from Florencia. No, nosotros somos de Florencia. Paola responde. Look, that's their house. Mira, esa es su casa. Y Gina dice. Is that their car? ¿Ese es a tu casa? Marco dice. Yes, that's right. Sí, tienes razón. Y Gina dice. It's really big. Es realmente grande. German dice. What's that? ¿Qué es eso? Is it a lemon tree? ¿Es un árbol de limón? Yes, it is. Claro que sí, eso es. Cool. Genial. Ok. Very good. Muy bien. Vamos a proceder ahora a repetir. Ok. Repeat after me, please. Hi, Gina. Come in. What's this? Is it a movie? No, it isn't. It's an iPad. With photos. Of my aunts from Italy. They are from Rome. Are you from Rome, too? No, we are from Florence. Look, that's their house. Is that their car? Yes, that's right. It's really big. What's that? Is it a lemon tree? Yes, it is. Cool. Very good, students. Very good. I know you did well. Let's go to the next activity. Vocabulary. Everyday objects. Vocabulary. Objetos de todos los días. Right? Listen and repeat. What can you see in this picture? ¿Qué podemos ver en estas imágenes? In number one is an iPad, right? Number two is a lemon. Number three, a lemon tree. Number four is a good bag. Number five is a cell phone. Number six is a... An ice cream. Number seven is a car. Number eight is a desk. Number nine is a sandwich. Number ten is a pear. Number eleven is a chair. And number twelve is a pen. Right? Very good. Okay. Listen and repeat, please. Please. Oh, oh. Muy bien. Escuchemos, por favor. Oh, y se fue. Bien. Unit two. Audio 12. Vocabulary. Page 20. Everyday objects. iPad. Lemon. Lemon tree. Scuba. Cell phone. Ice cream. Car. Desk. Sandwich. Pear. Chair. Pen. Very good, students. Very good. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Let's go to the next activity. Okay? Learning outcomes. Aprendizajes del día de hoy. The students learn to demonstrate the pronouns. Hoy día aprenderemos acerca de los pronombres demostrativos. They can identify when and how personal pronouns are used. Ellos podrán identificar cuándo y cómo los pronombres personales son usados. Ese es el objetivo del día de hoy. Okay? Let's start. Comencemos. Definition. Okay? The topic for today is demonstrative pronouns. Pronombres demostrativos. ¿Y cuáles son? A ver, vamos a verlos. We use this, perdón. We use this and this for people. Animals or things near us. Nosotros usamos el this. Mira, este de acá. Este de acá. Chicos, este de acá. Este de acá. It's this. Okay? La pronunciación es this. And this. This. This and this. Okay? This and this for people. Nosotros usamos el this and this y el this for people. Para personas. Animals. Animales or things near us. O cosas cerca de nosotros. Okay? Cerca de nosotros. Next. Siguiente. We use that. Usamos el that and those. Estos dos. And that and those for people, animals or things. Para personas, animales o cosas. Not near us. No cerca de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Lejos de nosotros. Entonces, this and this lo usamos cuando están los objetos o las personas, animales o cosas cerca de nosotros. This and this. Y that and those, cuando están las personas o los animales o las cosas lejos de nosotros. Esto es para cerca. This and this. And that and those. Cuando están lejos. ¿Ok? Vamos. Vamos a explicarlo con ejemplos. Singular. Miren lo que tenemos acá. This. Near. That. Far. Near. 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 Near la palabra significa cerca. Far. Es lejos. Mira. Podemos observar acá esta manzanita. Está cerca de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando está cerca, es en singular. En singular. Miren como dice acá. Singular. Singular. Y cerca a la persona, utilizamos a this. ¿Ok? Y cuando está lejos de la persona, usamos that. ¿Ya ves? Near. Cerca. Far. Lejos. Entonces, ¿qué nos va a decir la oración? This is an apple. This significa esto. That significa eso. ¿Ok? This. Esto. That. Eso. ¿Ok? This is an apple. Después de la palabra this, que es el pronombre demostrativo, viene el verbo to be. Mira, este es el orden. This is. This is an apple. Esta o esto. ¿Ok? No tiene género. En este caso sería esta, ¿no? O este. Esta es una manzana. An significa una. ¿Ok? This is an apple. This is an apple. Esta es una manzana. Ahora, la manzana está lejos, ¿verdad? It's far. Far. Lejos. That is. Esta es. Esa, perdón. Esa es. That is an apple. That is an apple. That is an apple. Esa es una manzana. This. Cerca. That. Lejos. This. Esto. O esta. Da. Eso o esa. ¿Ok? Estamos claros entonces. ¿Verdad? Usamos this para singular. This and that singular. This para cerca. And that para lejos. ¿Ok? Repeat after me, please. This is an apple. Very good. That is an apple. ¿Ok? Entonces, claros hasta ahí, ¿verdad, chicos? Muy bien. Después del this and that viene el verbo to be. ¿Ves? Viene el verbo to be. En este caso es el is. ¿Ya? A continuación, siguiente actividad. Examples. Mira. This computer. Mira. Acá hemos puesto ahora computer antes del verbo to be para darle sentido. Podemos utilizarlo de diferentes formas, pero con tal que tenga sentido nuestra relación. ¿Te acuerdas que era this? This es esto o esta, ¿verdad? O este. Cuando está cerca. ¿Ya? This computer is new. Esta computadora es nueva. This computer is new. Muy bien. Tenemos otro. This dog is small. Este perro es pequeño. This dog is small. ¿Ok? That computer is old. Ahora mira. That computer is old. Ahora hemos puesto that. ¿Por qué? Mira. Acá la computadora está cerca. Acá está lejos. ¿Verdad? Tiene cierta distancia. Por eso usamos el that. That computer is old. That computer is old. Ya hemos cambiado. En vez de this, nos echamos that porque está lejos. ¿Ves? Y la estructura es la misma. Lo vemos en las demás palabras. Ahora. That dog is big. Ahora caerá this, ¿verdad? This dog is small. Ahora. That dog is big. Ese perro. Ese perro es grande. Repita para mí, ¿por qué? This computer is new. Muy bien. This dog is small. That computer is old. That dog is big. Very good. Muy bien, querido estudiante. Vamos a la siguiente actividad. Ahora en plural, mira. En plural. Ahora. En plurales, lo anterior habíamos visto en singulares. Singular cerca. Singular lejos. Singular cerca utilizamos this. Singular lejos usamos that. Ahora vamos a pasar lo que son plurales. Plural cerca. Y plural lejos. Para plural cerca utilizamos this. Este es this. This cuando es cerca. Está en plural. Y those cuando es plural, pero está lejos. ¿Ok? Míralo acá. These are. Mira, también cambiaron. ¿Qué cambió? El verbo to be. El verbo to be is es para singulares. Y el are es para plurales. En este caso es these are apples. These are apples. ¿Ok? Y en este caso sería those are también porque es plural. Those are apples. En este caso diría estas son manzanas. These significa estas o estos. En este caso pronunciamos pues no que son estas. Right? These are apples. Estas son manzanas. Ahora. Those are apples. Esas. Esas. Those es esas o esos. O eso. No, eso más que dos. Esos o esos. ¿Ok? Those are apples. Esas son manzanas. ¿Ok? Plural, plural. Mira, ¿ves? Para plural usamos this and those. Para singulares usamos this and that. El verbo to be también cambia. Para plurales es are. Are. Y para singulares es is. ¿Ok? Recuerda, ¿same me, please? These are apples. Those are apples. Very good. Muy bien. Vamos ahora con los ejemplos. Tenemos acá, mira. These are frogs. These are frogs. Estos son sapitos. ¿Ok? These are frogs. Cuando son plurales también es are. Mira, ¿ves? These are... ¿Qué será acá? Mice. Right? Mice. Acá faltó. Mice. Ratones. Un ratón significa mouse. Pero en plural significa mice. ¿Ok? Mice. In this case, these are mice. Ambos de este lado son... Tanto los... Las ranitas como los ratones están cerca. Sigamos, por favor. Those are fish. Mira, ahora, ¿ves? Ellos están lejos. Y tenemos un grupo de pececitos, ¿verdad? Uy, me pica la garganta, chicos. Those are bats. Esas son mochilas, ¿verdad? Son varias mochilas que podemos observar acá. A ver, esperen un momento, chicos. Muy bien, chicos. Ahora sí. Gracias por esperarme. Ya regresé. Muy bien. Ahora tenemos... Those are fish. Right? Those. Esos son peces. Ahora, mis, me dirás, ¿por qué, mis? Acá no hay una S. Porque fish es un sustantivo irregular. Fish significa tanto en singular como en plural. Significa... Tiene la misma escritura. ¿Ok, chicos? Ahora tenemos acá... Those are bats. Esas son mochilas, porque podemos observar que hay varias mochilas, ¿verdad? Muy bien. Repita for me, please. These are frogs. These are mice. ¿Ok? Ahora siguiente acá. Those are fish. Those are bats. Very good. Muy bien, queridos estudiantes. Ya sabemos entonces la diferencia. Es decir, cuando en singular... En singular utilizamos... This and that. This para cerca. That para lejos. Cuando son plurales utilizamos... This and those. ¿Verdad? This and those. This para cerca. Y those cuando están lejos. ¿Ok? Ahora acá utilizamos el verbo to be are. En plurales. Y en los singulares utilizamos el is. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a las siguientes. Exercises. Ahora te toca a ti. Vamos a completar estas actividades. Filling the blanks with this, that, these or those. This, that, these or those. ¿Ok? Vamos. Mira. Cuando el dedito está tocando, está bien cerquita acá. Significa que están cerca. Y cuando la mano está abierta, significa que está lejos. ¿Ok? Esta imagen representa cerca. Esta imagen de la mano representa lejos. ¿Ok? Entonces, number one. Are my books. Mira, mira, mira. Tenemos el are. El are me indica plural. ¿Verdad? Y está cerca. En este caso, ¿qué utilizamos? Si es plural, utilizamos this or those. ¿Verdad? This or those. Los plurales. Y en este caso, está cerca. ¿Qué utilizamos? This or those. This, ¿verdad? Acá irá this. Muy bien. Vamos a la número dos. Is a yellow pencil. Podemos observar solamente que hay un lápiz, ¿verdad? Y utiliza el is. Muy bien. Y la manito me indica que está lejos. En este caso, ¿qué utilizo? This or that. That. Muy bien. That is a yellow pencil. Eso es un lápiz amarillo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Is David's school bag. Es la mochila de David. David's school bag significa la mochila de David. ¿Ok? Y está tocándolo, ¿verdad? Con el dedito. Entonces, me indica que está cerca. Entonces, debemos colocar ahí, ¿qué cosa? Si está cerca, utilizamos this and that, ¿verdad? Y si lo está tocando, utilizamos el this, ¿verdad? Entonces, this is David's school bag. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir, chicos. Uy, ¿qué faltó? Falta la cuatro, la cinco, la seis, la siete, la ocho. Uy, nos pasamos a las diez. No. Muy bien. Vamos a continuar. Eso no importa ya, chicos. Eso no interesa. Vamos a la diez. Entonces, ¿qué nos dicen? Está con la manito abierta. Me indica que está lejos, ¿verdad? Y es plural. Mira, es R acá. Y acá vemos varios lápices, ¿verdad? My brushes. Ah, no, son cepillos. Son pinceles. Brushes significa pinceles. Entonces, en este caso, si es plural, this or those, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Pero en este caso, vemos a la manito que está abierta. Y habíamos indicado cuando la manito está abierta, es porque está lejos. ¿Ok? Entonces, en este caso, sería those, ¿verdad? Those are my brushes. Those are my brushes. En este caso, a ver, tenemos, it's Stephen's desk. El escritorio de Stephen's, ¿verdad? Stephen's desk significa el escritorio de Stephen's. Entonces, está con la manito hacia arriba, ¿no? Entonces, está cerca del escritorio. Entonces, en este caso, utilizamos desk. This is Stephen's desk, ¿verdad? Muy bien. Y la última, Sally is. Ah, me indica singular, mira, is. Sally's table, la mesa de Sally. Sally's table, la mesa de Sally. En este caso, está lejos, ¿verdad? Porque está con la manito abierta. Y es singular. Entonces, usamos that. Muy bien. That is Sally's table. That is Sally's table. Esa es la mesa de Sally's. ¿Ok, chicos? Muy bien. Espero que estén aprendiendo, porque está bien sencillo, chicos, ¿ya? Muy bien. Conclusion. ¿Cuál sería la conclusión? La lección de los pronombres demostrativos es importante para indicar cuán lejos o cuán cerca las personas, los animales, están cerca o no están cerca. ¿Ok? Eso nos indica, nos ayuda a identificar, ¿verdad? Cuán cerca o cuán lejos están, tan cerca o tan lejos de la persona a quien está hablando. This is my head. Esta es mi cabeza. ¿Verdad? Porque está cerca de él. That is his head. Esa es su cabeza. Y él dice, esa es su cabeza de él. ¿Ok, chicos? Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero hayan comprendido la clase, les haya gustado y que lo pongan en práctica. Esto sería todo por el día de hoy. Y esperen las instrucciones. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Terminamos el video. Y esperen las instrucciones del caso. Que tengan un excelente día. Thank you and goodbye. ¡Gracias!